El CEDES ha confirmado dos casos de influenza en el colegio del kilómetro 13, unidad educativa Arcoiris. También ha determinado la suspensión de las clases hasta el próximo mes de mayo. Día que pase, los casos de influenza aumentan y preocupan de sobremanera a las autoridades y ciudadanos. Las cifras ascienden a más de 200 casos ya confirmados y más de 500 sospechosos. Hemos atendido alrededor de 589 casos sospechosos, de esos hemos confirmado 237 casos confirmados, la mayoría, el 90% de estos han sido influenza AH3N2 y 25 de la influenza B. Evidentemente están ocurriendo algunos brotes, como en una unidad educativa en la guardia, que ha obligado al cierre de la escuela por los profesores y directores, aunque en nuestra opinión epidemiológica no está indicado el cierre de escuelas ni de colegios por el tema de la influenza cuando estamos en epidemia. Lo que se tiene que hacer es funcionar, y los colegios y escuelas, para no tener que verse obligados bajo presión de los profesores de cerrar aulas o colegios, tienen que hacer funcionar los filtros. Llegamos hasta la unidad educativa Arcoiris, ubicada en la doble vía a la guardia, kilómetro 13, donde se registró un brote de la enfermedad, dando dos nuevos casos positivos. ¿Han realizado trabajos de limpieza estos días? Han hecho limpieza todos los padres. ¿La gobernación se hizo presente también, quizás para desinfectar? Han venido a hacer, a humigar, han venido al colegio y todo, a hacer limpieza los padres, todos han limpiado el colegio. Ese día, después del día, al día siguiente han venido a humigar, creo que así, de la alcaldía. Sí, ayer hubo clases normales, luego ya han mandado notitas diciendo que hasta el 2 de mayo no había clases, a partir de hoy día. Las clases fueron suspendidas hasta el 2 de mayo para realizar trabajos de desinfección y prevención, además de capacitaciones. Lamentablemente, si han paralizado las labores educativas en esa unidad educativa, tendrían que completar los 200 días hábiles de trabajo después de que finalicen las labores educativas. Si va a ser una semana, una semana más tendrían que pasarse clases en esa unidad educativa.